De regreso estamos en el Agustín Tobar, la Carolina de Varinas, para vivir otra edición de la Copa Rey de Marcas, luego del partidazo de cinco tantos que nos regalaron Zamora y el cuadro de UCB. Copa Rey de Marcas, Grupo JHS. En continuación disfrutan a tanto Zamora como UCB. Escuchamos el sorteo. Blanco y azul, lo cobramos allá, solamente para decidir quién patea. Blanco igual, ganan. Ustedes deciden y patea el primero. Patea el primero, él, tapan ustedes. Escúchame. 11 jugadores aquí, más nada. Comenzará pateando la UCB, cerrará Zamora la tanda de penales. En el blanquinegro está para quién fue hoy el guardameta suplente. Me quedé con la frase final, con el cierre del bloque anterior de Antonio Romero en la entrevista. Dijo, el equipo de mis amores. Es tremendo, ¿no? Habló por el tema, lo que puede significar el punto de inflexión en lo que resta del campeonato. Hubo una... Esta victoria de Zamora por el rival, por las formas, por lo que sucedió temprano. Más cercano, digamos, adversario en ese tema del descenso. Ganó también un partido bravo. Pero, ¿qué nivel lo que nos ha regalado este martes de la jornada 5 de la Liga, Grupo JHS? Ni me quiero imaginar lo que mañana va a ser la cosa en Pueblo 9, en ese clásico entre Tachiricara. ¿Cuántos goles dijimos? 11 herreras. 11 tantos. ¿En tres partidos? En tres partidos, es correcto. Cinco en Maracaibo, uno en la capital, en la victoria de la Guaira ante Inter, y los cinco acá. Ese se quedó corto en cuanto a goles, pero hubo uno por lo menos en la victoria de la Guaira frente al Inter. Hay muchas cosas que analizar, ¿no? Y me imagino que Charly está conversando con el principal igual que lo de Solé. Muchos dicen en la jugada del gol de Acuña. ¿Te recuerdas? Sí, sí. El centro, para mí, lo habilita Pablo Bonilla. Bonilla. Pero es un tema bonito. Pero está cerrado. En modo Fouquet, el programa oficial de la Liga, así que atento a modo Fouquet. Estoy seguro que Carlos y todo el equipo tendrán todo el resumen de esta jornada 5, sin duda alguna, con el clásico nacional como escenario principal, pero esta debe ser una de las jugadas a analizar. Porque, ojo, para mí este es uno de los partidos de la jornada. Sí, sí. Y además fue una jugada apretada, fue cerrada. Recordemos que para este juego no contábamos con el VAR. Muy bien. Vámonos a la tanda de penales. Comenzará entonces pateando el conjunto de la UCB. Va a ser el juvenil Daniel de Sousa, quien vaya a ejecutar el primero. El guardameta en el blanquinegro será Salazar. Sousa entonces. Es Andrés Salazar. Va a ir. 14 en su espalda. Vendrá el uno contra uno. Remate al arco. ¡Ay, gol! ¡Ay, gol! ¡Gol del cuadro de UCB! Sendri Mendoza, ¿no? El 14, el que acaba de anotar. El 1-0. Bueno, ya faltan gafas entonces Herrera. Veía el 16 desde acá. Es el 14, correcto. En 2 a 9 minutos ha marcado el primero. ¿Y quién se trata en Zamora? Está regresando poco a poco. E irá a Zamora con la opción de cerrar esta tanda de penales. Andrés Castillo. Andrés Castillo. Ante el guardameta de la UCB. Andrés Castillo. Pierna derecha. Y la opción para Castillo ante Juan Reyes. Castillo, Reyes. Castillo. La orden del principal. ¡Ay, gol! ¡Ay, gol de Zamora! Final de la primera ronda. 1-1. No falló ninguno de los dos. Viendo esa parada. A ver hacia dónde incluso se adelantaba bastante Reyes. Pero la resuelve bien Castillo. Otro lado fue el propio Juan Reyes. Pantalla Castillo. 1-1. En esta copa, rey de marcas. Grupo JHS. A la pelota, Daniel De Sousa. Ahora sí es el 16. Andrés Salazar. Orden del juez principal. De Sousa, Salazar. ¡Al palo! ¡Al bajante derecho! Iniciado la segunda ronda. Sin suerte el cuadro capitalismo. La que casi le pega la pelota a Salazar. Después de rebotar en el palo. Mira, allí casi le da en la espalda. Y si esa pelota pegaba en el arquero y entraba. Iba a ser un gol legítimo. Ha fallado el segundo intento. La UCB para sacar ventaja. Ahora viene Zamora. ¿Quién es Urpín? Ya Zamora por intermedio de César Urpín ante Juan Reyes. Con la opción de irse arriba en el inicio de esta segunda ronda. Copa, rey de marcas. Grupo JHS. Vamos a la opción de este martes. Mañana clásico del fútbol venezolano desde Pueblo Nuevo. Y todo el equipo ya en San Cristóbal para llevarle las emociones. Irá Urpín. Cerramos segunda ronda. Urpín. ¡Hay gol! ¡Hay gol de Zamora que se va arriba 2-1! De 2-2. Zamora en sus penales ejecutado. Castillo y Urpín fueron los dos que han probado primero. Aprovecha para saludar a Reyes. Y bueno, le da un envío anímico también a su guardameta Salazar. Vamos para la tercera vuelta. Tercera tanda de penales. Tiene el panameño Herrera. Ejecutar entonces el cuadro de la UCB. El inicio de la tercera ronda de esta tanda de penales. No pares tu carrera en el último paso. Bajo de los tres palos está Andrés Salazar. Vendrá la orden del juez principal. Parece Alvarado, ¿no? Sí, eso es correcto. El panameño. En larga distancia. Viene Alvarado. ¡Hol del cuadro de UCB! Efectivo, John Jairo Alvarado. De la tercera vuelta. Con potencia. Con potencia. Obvio minuto, soy John Jairo. Uno de los importados que tiene en sus filas la UCB. Dos a dos la cosa. Va Zamora para su tercer intento. Ángel Montero, ¿no? Que vio minuto, ¿no? La etapa complementaria. Participó en la última jugada del gol de Mauricio Márquez. Recordemos, recibe al borde del área. Le pega, es desviada por un defensor. El rebote para Mauricio Márquez. Y bueno, el resto es historia. Ángel Montero, antes Juan Reyes. Serie igualada, dos a dos. Se cierra la tercera ronda. Entra la orden del juez principal. ¡Derechazo! ¡Ay, gol! ¡Ay, gol! ¡Gol de Zamora! Se va arriba, tres, dos. Efectividad del 100%. De 3-3 entonces para los de José Alicañas. Muchísima potencia, pero por debajo. Con la parte interna del botín. Así le pegó. En un costado de la malla. Montero. Bonilla. Pablo Bonilla. Primero de los que vio minutos, ¿no? Este sí que corrió en el partido, Bonilla. En un partidazo. Muy buena forma también, Pablito. Forma, ¿no? Por ese lateral. Se ve como decostó a los rivales tal vez quitarle el invicto al cuadro capitalino. Temporada, bien hablamos de los partidos de ronda regular. Recibió hoy tres tantos en los primeros cuatro partidos. Solo uno, correcto. Y fue en la jornada pasada en ese 1-3 en la victoria de visitante ante Monagas. Mirá Bonilla. Ante Andrés Salazar. Viene Bonilla. ¡Tapó Salazar! Tapó Andrés Salazar y esto sigue 3-2. Sí, es. De marcar acá se acaba todo, ¿eh? Adivinado. Salazar. Tiene Torrealba, me parece, ¿no? Un buencito. Parte de Zamora y en pantalla el colombiano. Bonilla que se lamenta. Lateral derecho del gran partido. Correcto. Santos Torrealba. La cantera de Zamora, peón de la Liga Fugue Junior la temporada pasada. La orden del juez principal. Mirá Santos Torrealba, pierna derecha. ¡Ay, gol! ¡Ay, gol! ¡Gol de Zamora! Que se queda con esta nueva edición de la Copa Rey de Marcas Grupo JHS. Hace bien el jovencito Zamorano. El empeine con muchísima potencia. Sin llevarla tanto a la esquina hacia un lado. Pero cambiándolo por gol. Victoria de Zamora en el partido. Victoria también en la Copa Rey de Marcas Grupo JHS. Y sí, redondita la noche para el blanquinegro. Se va a recibir a continuación el premio que lo hace acreedores a esta Copa Rey de Marcas Grupo JHS. El marco de esta quinta jornada. El partido que cierra esta ronda de tres compromisos del día martes. Mañana, lógicamente, como mencionado a lo largo de la transmisión, el clásico del fútbol venezolano. Y ahí tenemos la entrega a Arles Flores, la Femia, Mauricio Márquez, la alegría del blanquinegro, doble. Para cerrar esta acción de martes y una nueva transmisión, Héctor Manuel. Y dijera el divino.